Hola, buenos días. Mi nombre es Emilio Malchiori, yo soy profesor titular de inmunología y soy el responsable de la cátedra de inmunología. Disculpen las demoras en subir este teórico con vos, pero la crisis y sobre todo la cuarentena hizo que tuviera que ocuparme de la organización para proteger los bienes de la cátedra, de cortes de luz, inundaciones y demás, así que no pude hacerlo esto con mayor anticipación. A mí me gusta comenzar el curso, digamos, de inmunología, dado que este es el primer teórico, que dadas circunstancias estamos en la situación que estamos. Primero, me gusta hacer conocer a los alumnos cómo es la organización de la cátedra de inmunología, porque esto en general no se les informa a los alumnos. Nosotros, como cátedra, estamos a cargo de cinco cursos de grado. Uno es inmunología para los bioquímicos, el otro es inmunología para farmacia. Tenemos tres cursos selectivos que corresponden a la carrera de bioquímica, que son inmunología de los procesos infecciosos, inmunología molecular y parasitología superior. Estos tres cursos tienen un menor número de horas. Inmunología para bioquímica, los profesores encargados son la doctora Elida Álvarez y la doctora Andrea Canellada. Del curso este de farmacia estamos a cargo yo y la doctora Marisa Fernández. De inmunología de los procesos infecciosos se encarga el doctor Pablo Valdi. De inmunología molecular, la doctora Silvina Valdés y parasitología superior también el doctor Valdi. En la cátedra somos ocho profesores de distintas categorías, digamos, profesor titular, adjunto y asociado. Y tenemos una distribución, tratamos de que todos participen en todos los cursos. O sea que no hay alguien que esté solo en un curso, sino que tratamos de que todos participen para darle a los alumnos diferentes miradas. Nos parece que eso es importante. Cada curso tiene cuatro, en este caso, seis jefes de trabajos prácticos. Este también seis jefes de trabajos prácticos que son distintos. Y estos cursos que son, digamos, de menor número de horas tienen menor número de jefes de trabajos prácticos. También una gran cantidad de profesionales y estudiantes de bioquímica y farmacia ayudando en, sobre todo, en la parte de trabajos prácticos y seminarios. Tenemos más de 20 profesionales en inmunología bioquímica que son distintos de los 15 más o menos que tenemos acá. Y distintos a estos cuatro, dos y dos que están en estas clases. El número de alumnos es variable de año a año. Solemos tener en bioquímica entre 180 y 220, lo mismo en farmacia. Estos cursos tienen 30 o 50 alumnos porque hay una gran cantidad de electivas en bioquímica, a diferencia de farmacia, que tienen un menor número de electivas. 10, 20, 10, 15. Otra cosa que es importante es destacar que en la cátedra de inmunología, en el mismo ámbito físico, digamos, existe también el Instituto de Estudios de la Inmunidad Humoral. Es un instituto que pertenece a la UBA y al CONICET. Es un instituto de investigación relacionado con la inmunología. Ustedes van a, muchos de ustedes, les va a parecer que la inmunología es una materia muy interesante, se van a entusiasmar con ella. Y nosotros, tanto en la cátedra como en el instituto, incorporamos docentes para la cátedra, o sea, los estudiantes que estén interesados en la docencia, una vez que aprueban la materia con notas, digamos, con buenas notas, y además tienen una carrera, digamos, en donde tienen buen promedio, los incorporamos como docentes para dar clases de inmunología en alguno de todos estos cursos, y también incorporamos becarios para que se dediquen, digamos, primero ingresan como, de manera de honore, y después en general se suelen pedir becas para que trabajen en ciencia. La Universidad de Buenos Aires y el Consejo Interuniversitario Nacional son las dos principales organizaciones que dan becas para estudiantes, o sea, para trabajar en un grupo de trabajo, en ciencia, y empezar haciendo los pininos. Y tenemos, una vez que se gradúan, se pueden pedir becas tanto a la universidad como al CONICET. No sé si saben qué es el CONICET, es el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, y es, digamos, la mayor organización de investigaciones en el país. Es, digamos, están distribuidas en distintas universidades y institutos de investigación, y tienen un gran número de investigadores y becarios. Entonces, todos aquellos que tengan algún interés en trabajar en docencia e en investigación, nos pueden contactar después de que aprueben la materia, para ver si pueden ser incorporados como, para hacer el curso de ayudantes, los docentes tienen un curso de ayudantes, y para ser incorporados en alguno de los ocho grupos que tenemos en la cátedra, dedicados a diferentes aspectos de la inmunología, desde el punto de vista científico, digamos. La materia de inmunología, en particular, para farmacia, tiene 58 horas totales, muchas menos que las de bioquímica, y tiene una orientación distinta. Tenemos, teóricos, los martes, que de 13 a 14.30, son 21 horas totales. Trabajos prácticos tenemos 4, de 4 horas, totalizando 16 horas. Y seminarios, son 7 seminarios de 3 horas, lo que totalizan unas 21 horas. El campus virtual, ya todos han accedido, sabemos cuando tenemos un gran número de ustedes, no sé si quedará alguna afuera todavía. En el campus nosotros ponemos todo, las clases, bueno, y esto es la novedad de este año, debido a la cuarentena, estamos también poniendo los teóricos con voz, y los seminarios también con voz. Después veremos cómo evoluciona todo este tema. Las clases teóricas en esta primer parte, como ustedes ven acá, son 7, dadas por distintos profesores, y lo importante de todo esto, hay una que es el miércoles, no es el martes, porque el miércoles ha feriado, pero bueno, de todos modos, ahora quedó dentro de la etapa de cuarentena y de cierre de la universidad, no es cierre total, pero digamos, disminución de las actividades que se hacen, esto es, va a durar hasta el 13, o sea que estos teóricos hasta acá van a estar incluidos y van a ser presentados de forma, también con voz. Yo estimo como un pálpito, digamos, que esto no va a durar solo hasta el 13, esperemos que no haya consecuencias y que sí se levante, pero tengo dudas acerca de eso, porque todos nos debemos cuidar y esto no va a terminar tan rápidamente como se espera. El primer parcial promocional planificado era el jueves 7 de mayo a las 14 horas, veremos cómo evoluciona y se irán dando las cosas como vengan. Bueno, comenzando con la clase, un rol importantísimo, digamos, en el estudio de respuesta inmune, fundamental, lo tienen las infecciones. O sea, las infecciones pueden ser causadas por virus, bacterias, hongos, protozovarios, elmintos, y estos microorganismos o organismos, porque estos no son micro los elmintos, requieren, digamos, tienen distintos tamaños, que es muy importante porque tienen que ver, digamos, con la ubicación dentro o afuera de las células y también adentro de organelas. Y esto, o sea, requiere que para los virus se disponer de un microscopio electrónico, perdón, para poder verlos, un microscopio de luz para poder ver las bacterias y los protozoarios, y de estos organismos más grandes se pueden ver al ojo desnudo. Las barreras a la infección de estos organismos, tenemos varias, que son las barreras físico-químicas, la inmunidad innata y la inmunidad adquirida cuando estas barreras son rotas. Estas barreras nos mantienen alejados de estos agentes patógenos y son básicamente la piel, digamos, que está representada acá y lo que serían nuestras vías aéreas y nuestro sistema gastrointestinal. A nosotros nos gusta pensar que nuestro interior nos pertenece, pero la realidad es que esto es parcialmente así. O sea, sobre todo el tracto digestivo está colonizado, digamos, por numerosos microorganismos, que son, digamos, en situaciones de normalidad, son mutuamente, digamos, vivimos en un comensalismo que es mutuamente beneficioso, ya sea para los microorganismos y para nosotros, aportan una numerosa cantidad de nutrientes, favorecen la digestión y participan de manera muy importante en la salud. Entonces, esto que nosotros consideramos nuestro interior no es tanto en nuestro interior porque está en contacto, es dado que nosotros incorporamos agentes, microorganismos, cuando, y no tan micro, cuando respiramos, cuando ingerimos alimentos o bebidas, ingresan esos microorganismos y nosotros, digamos, están colonizándonos. En la clase presencial, digamos, me gusta mucho a mí presentar y ponerlo a discusión, ¿cuánto creen ustedes, como alumnos, que nosotros tenemos en gramos? ¿Qué cantidad de microorganismos en gramos nosotros tenemos en nuestro interior? Los alumnos tiran números que van desde 10 gramos, 100 gramos, 500 gramos, 1 kilogramo, 2 kilogramos y así. Nunca pasan mucho de 2 kilogramos. La gran mayoría se inclina por 300 y 500 gramos y sorprendentemente, digamos, los que tienen razón son los que juegan a más porque en realidad se calcula que nosotros tenemos 1,7 kilogramos de microorganismos en nuestro interior. Además, nuestra piel está recubierta por numerosos microorganismos, como se observa acá en esta tabla, en donde vemos que la piel, tenemos representada la piel, los intestinos, los pulmones y los ojos y nariz, en donde, digamos, están las uniones juntas de las células que evitan, digamos, el ingreso de microorganismos externos. En la piel también tenemos, perdón, también tenemos como mecánico la expulsión de aires y fluidas, esto elimina una gran cantidad de microorganismos y en los pulmones el movimiento de cilias y el mucus que engloba y expulsa microorganismos. A estas barreras mecánicas, digamos, tenemos también las barreras químicas que están constituidas por los ácidos grasos, el bajo pH en los intestinos y la presencia de enzimas que también están en las lágrimas y en la saliva que permiten matar microorganismos, como vamos a ver. Y también un rol importante lo juegan los péptidos antibacterianos que vamos a ver también. Un rol muy importante y que muchas veces no es tan obvio es el que juega la flora normal. O sea, como decíamos, nuestros intestinos están tapizados de flora normal y nuestra piel igual y entonces esto hace que la mera presencia tiene un doble rol. Por un lado, aportan sustancias beneficiosas y por el otro, evitan que microorganismos patogénicos se acerquen a nuestra piel y rompan de alguna manera piel y mucosas y rompan de alguna manera la barrera y ingresen. Entonces, yo siempre remarco que la flora normal debe ser mantenida así que mucho cuidado con el uso de antisépticos, jabones demasiado agresivos, el uso de antisépticos por toda la casa y en exceso, digamos, que pueden llegar a matar la flora normal y no expondría de esta manera a agentes infecciosos. Decíamos que después de las barreras físicas y químicas existen otras dos barreras que es la inmunidad innata y la inmunidad adquirida. ¿Qué es la inmunidad? Bueno, el término inmunidad viene de inmunis en latín que quiere decir exceptuado del servicio militar, exceptuado de pagar impuestos. Estas eran prerrogativas de las clases altas en la Roma antigua y hacían que, digamos, los hijos de los ricos o de los senadores y personal, digamos, superior de la administración no fueran al servicio militar y no pagando impuestos tampoco. También se utilizó la palabra inmune que, digamos, 60 años antes de nuestra era para describir la resistencia que una tribu africana tenía el veneno de una víbora. Se denominó inmune aquel que habiendo padecido una infección luego mantiene una defensa permanente contra los microorganismos que la provocaron. Estos son términos que se fue utilizando posteriormente. La ciencia y inmunología en particular tiene un gran desarrollo a partir de los trabajos de Luis Pasteur y su teoría de los gérmenes como causantes de las enfermedades. El rol que ha jugado Pasteur en el desarrollo de vacunas, por ejemplo, la vacuna contra la rabia ha sido fundamental y utilizando, digamos, ensayos experimentales relativamente sencillos sacó conclusiones importantísimas. Actualmente, el término inmunidad es el término que describe el estado de tener suficientes defensas para evitar la infección, la enfermedad o la inversión biológica. La inmunidad innata es, digamos, la primera barrera a la infección y es una inmunidad que nace con el individuo. Tiene baja especificidad, no falta de especificidad como van a ver ustedes en algunos libros y es una respuesta inmediata y máxima porque los componentes ya están preformados, digamos. Otra cosa es que no se genera memoria inmunológica y se encuentran prácticamente todas las formas de vida, plantas y animales. La inmunidad adquirida o adaptativa se adquiere luego del nacimiento, o sea, los bebés no nacen con esa inmunidad, la van desarrollando con el desarrollo y presenta alta especificidad a diferencia de esta que tiene baja especificidad. Es una respuesta demorada y tarda en llegar a máxima. Genera memoria inmunológica, o sea, cuando vuelva a ingresar el mismo agente el sistema inmunológico lo va a ver más rápidamente y está presente solo en vertebrados. La inmunidad innata y adquirida depende de la habilidad del sistema inmune en distinguir entre moléculas propias y no propias. Esto es fundamental, o sea, el sistema inmune no reconoce a los patógenos por ser patógenos, sino que los reconoce por ser distintos a nuestro organismo. O sea, lo que es propio nuestro lo reconoce como propio y lo que es ajeno lo reconoce como ajeno y reacciona contra él. Entonces, por ejemplo, una sustancia que es ajena a nuestro organismo como puede ser el polen de las flores puede generar una respuesta inmune que termina generando alergia en el individuo. O sea, que la alergia en realidad es una respuesta del sistema inmune algo que es no patogénico para nada. O sea, el polen no causa ningún daño, no nos infecta, no nos enferma, sino que el sistema inmune nuestro al reaccionar contra el polen nos enferma. El sistema inmune es un sistema complejo que incluye numerosas moléculas, células y órganos que forman una red profundamente interrelacionada e implicada. Está superpuesta. en muchas situaciones que protege contra la enfermedad al identificar y matar organismos patógenos y células tumorales. Este es un rol también muy importante de la inmunidad, el rechazo de tumores que nos evitan muchos cánceres aunque no pueden solucionar todos claramente. Entonces, desde este punto de vista a las moléculas extrañas se las denomina antígenos por antibodies generators o sea, son una poco digamos de estos antibodies generators y se forma la palabra antígenos que son moléculas extrañas y se definen como sustancias que unen a receptores específicos que son los anticuerpos y los receptores de las células T o TCRs. Después nos vamos a ver con detalle a lo largo del curso y esto es lo que generará la respuesta inmune. La función del sistema inmune son numerosas, es la defensa contra agentes infecciosos y esto implica que el primer contacto con el agente infeccioso va a proteger de sucesivas reinfecciones. Por ejemplo, el rol de la vacunación es exactamente eso, inducir una respuesta inmune que protegerá contra las infecciones, una respuesta inmune, nosotros abreviamos mucho respuesta inmune de este modo, el deficiente aumenta la susceptibilidad de infecciones, por ejemplo, el SIDA, que es lo que ocurre cuando el, digamos, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida se llama así porque hay una deficiencia del sistema inmune para reconocer un patógeno que de otra manera no causaría grandes daños como puede ser, por ejemplo, algunos hongos y los pacientes que tienen infección por HIV no son capaces de responder a ese hongo. También es función del sistema inmune el reconocimiento de tejidos no propios y respuesta tanto contra injertos de tejidos como hacia proteínas extrañas. La respuesta inmune es una barrera importante en los trasplantes y en la terapia génica, o sea, cuando un individuo necesita un trasplante de riñón hay que tener un montón de precauciones para que reciba el riñón y no lo rechace porque, digamos, el normal es el rechazo hacia lo no propio y un riñón de otra persona se ve en general como algo extraño y se rechaza. El otro tema son las defensas contra los tumores. Como ya mencionamos, la respuesta inmune proviene un potencial para la inmunoterapia del cáncer, o sea, si bien la respuesta inmune normal hace que muchos tumores sean eliminados antes de desarrollarse, una vez que estos se desarrollaron no alcanza la respuesta inmune del individuo pero se pueden usar por ejemplo anticuerpos contra antígenos del tumor y hacer que el sistema inmune la destruya porque pasa a reconocerlo como no propio y eliminarlo. Y además los anticuerpos se utilizan para muchas cosas como el diagnóstico inmunológico que es muy útil en clínica de investigación. nosotros dividimos a los órganos del sistema inmune de varias maneras primarios y secundarios es una clasificación en los primarios son la médula ósea y el timo porque son capaces la médula ósea es la médula ósea de los huesos largos como el húmero y el del brazo y también los huesos planos como el homóplato y el otro órgano importante es el timo que está atrás del corazón es un órgano que los adultos ya lo tenemos muy reducido es importante en los niños y es donde pasan los linfocitos T pasan por el timo para aprender una serie de cosas que cuando salen de la médula ósea no saben todavía esto es un tres comillas naturalmente los órganos secundarios son el vaso que está acá en azul los ganglios linfáticos que están acá estos puntos azules que ustedes ven y el sistema inmune cutáneo y mucoso también el sistema inmune está comprendido por estos digamos estas líneas que se ven acá que es el sistema de circulación linfática el sistema de circulación linfática lleva la linfa hacia los nódulos linfáticos que están dibujados acá en azul y después el sistema linfático desemboca en el sistema sanguíneo porque toda la linfa que se recoge en la vena subclavia izquierda entra en la circulación sanguínea o sea que toda la linfa termina yendo a la circulación sanguínea también las órganos se pueden clasificar en encapsulados o difusos los encapsulados son el timo que describimos los ganglios linfáticos tienen una cápsula en la médula ósea porque está dentro del hueso y el vaso los difusos son los los que tenemos digamos en el sistema sobre todo mucoso o sea las amígdalas las adenoides y el tejido bronquial la en el intestino la lámina propia las placas de Peyer y el tejido urogenital linfoide esto es difuso porque no tiene una cápsula que lo rodea pero las funciones son básicamente las mismas como iremos viendo a lo largo del curso como les decía bueno esta ya la expliqué que era por ejemplo si nosotros tenemos una infección en el pie vamos a tener que el sistema linfático va a llevar digamos células que han interactuado acá con el agente patógeno las llevan al ganglio linfático y del ganglio linfático siguen por por el sistema linfático hacia el corazón como ya lo describí ¿cómo se generan las células importantes del sistema inmune? bueno todas las células son originadas en la médula ósea tenemos las células pluripotentes que son las stem cells son del sistema hematopoietico y son capaces de generar un progenitor linfoide común o un progenitor mieloide común este mieloide genera los granulocitos en la médula ósea que luego irán a la sangre estos granulocitos como neutrófilos eosinófilos vasófilos mastocitos y monocitos los megacariocitos también se generan a partir de este linfoid mieloide común y van a megacariocitos que terminan siendo plaquetas en la sangre y los eritroblastos que terminan siendo eritrocitos en la sangre estas células después se van a dirigir en los tejidos a los tejidos los macrófagos generarán los que se llaman macrófagos residentes y los mastocitos también del mismo modo que se ubican en los tejidos periféricos y estos los neutrófilos irán a los tejidos en situaciones particulares en los casos de infección también el mieloide genera los que se denominan células dendríticas porque tienen estas dendríticas que ustedes ven acá y digamos que también son generadas pueden tener dos orígenes mieloide y linfoide y generan las células dendríticas maduras que se ubican en los nódulos linfáticos y las inmaduras que se ubican en los tejidos el progenitor linfoide común genera las células b las t y las nk que estarán en la sangre después se dirijan a los nódulos linfáticos estas células y se terminan convirtiendo en células efectoras las b en células plasmáticas que secretan anticuerpos y las t en células t activadas y las nk en células nk activadas esto ocurre después de que se enfrentan a su antígeno estas dos y suceden una serie de fenómenos que vamos a ver a lo largo del curso acá tienen ustedes una representación de las células macrófagos dendríticos vasófilos mastocitos en cómo se verían en un en un extendido y como sus funciones principales revísenlas los componentes de la célula de la respuesta inmune se pueden clasificar innatas como mencionamos y adaptativas las de innatas son los mastocitos las células dendríticas los macrófagos las células natural killer y los que los granulocitos que son los vasófilos eosinófilos y neutrófilos en una zona intermedia están los linfocitos t gamma delta a diferencia de acá los t que son alfa beta por las cadenas que tienen en su tcr ya lo van a ver y las células natural killer la respuesta inmune adaptativa perdón me olvidé acá las proteínas del complemento que son proteínas de una cascada que ustedes van a ver y que participan como respuesta inmune innata la adaptativa incluye las células B numerosos tipos de células B y las células T también numerosos tipos de células T lo que se representa acá lo que sería una respuesta inmune innata y adquirida que son respuestas absolutamente complementarias en el lapso de 12 horas de la entrada de un microbio que logra romper las barreras epiteliales ya sean mucosas o de la piel ingresan y ese microbio es fagocitado por los fagocitos mononucleares o multinucleares que los incorporan y también el complemento esa cascada se deposita sobre el antígeno sobre la célula que acaba de ingresar con el objeto de destruirla las células natural que también juegan un rol muy importante estos digamos cuando pasa este tiempo comienza a actuar las células de la inmunidad adaptativa los linfocitos B tienen su superficie las inmunoglobulinas de superficie que reconocen al antígeno específicamente y proliferan y producen anticuerpos los linfocitos T por otro lado no reconocen al antígeno digamos al patógeno directamente sino que después de que son procesados por los macrófagos y por las células dendríticas que lo procesan y presentan un péptido al linfocito T al TCR del linfocito T que hace que prolifere y se convierta en célula defectora y pueda ser capaz de ir a matar por ejemplo linfocitos T citotóxicos ir a matar a una célula infectada vamos a describir ahora un poco cada uno de los órganos que constituyen el sistema inmune los más importantes por un lado tenemos el vaso que es un órgano linfático digamos pero que no está conectado al sistema linfático genera una respuesta inmune contra los patógenos de la sangre o sea tiene una circulación sanguínea como ustedes ven acá por donde entra la sangre y por la cual sale y es un órgano muy complejo que está lleno de células inmunes que permiten reaccionar frente a un patógeno que ingresa por vía sanguínea la pulpa roja de los macrófagos que ustedes ven acá la pulpa roja del vaso digo tiene macrófagos glóbulos rojos granulocitos linfocitos y células plasmáticas es reservorio de plaquetas de glóbulos rojos y granulocitos y también está encargado de la destrucción de los glóbulos rojos y las plaquetas envejecidas cuando nosotros vamos a la pulpa blanca que está representada acá que tiene esta estructura tiene zonas digamos en donde están ubicados los linfocitos T los linfocitos B y las células dendríticas y macrófagos están divididos acá en la corona de las células B los centros germinales de las zonas B las zonas marginales y digamos esta esta es un corte digamos y este es un lo que se vería transversalmente de la pulpa blanca que está insertada en la pulpa roja del vaso no lo mencioné pero el vaso tiene una cápsula por eso son perteneces a los órganos encapsulados lo mismo que el linfocito que el nódulo linfático como ustedes ven acá tiene esta cápsula y recibe este nódulo linfático los vasos linfáticos aferentes o sea por aquí entra la linfa al nódulo linfático recorre toda esta estructura y sale por el vaso eferente linfático también está organizado muy organizado tiene trabéculas como ustedes ven acá y tiene digamos zonas corticales tiene folículos secundarios como los que ustedes ven acá y tienen también los centros germinales B esta es la zona T presentada acá en azul y hay un contacto muy estrecho entre ambas zonas que permite digamos toda la respuesta inmune se desarrolla en partes muy importantes en este lugar como ustedes van a ver por otro lado los tejidos asociados a las mucosas incluyen las adenoides las amígdalas los bronquios y los intestinos que incluyen las placas de peces esto es difuso no tiene esta trabécula pero existen todos estos componentes también en las mucosas y en las placas de peyer tienen si una organización si bien no están encánsulas tienen una organización que se puede ver acá digamos acá tenemos en rojo el epitelio del intestino tenemos que se interrumpe periódicamente por la aparición de células M que tienen una capacidad de hacer transocitos o sea cosas que aparecen acá en la en la luz serán incorporadas al centro digamos a la placa de peyer que tiene también folículos en una zona de zonas T y un vasos eferentes linfásticos que van a recoger tienen las células dentríticas acá también que tienen la capacidad de colectar las dentríticas son capaces de atravesar las uniones juntas de las células y ir a buscar en la luz del intestino patógenos antígenos ¿qué es lo que ocurre digamos en un organismo cuando se produce la ruptura digamos de esas lo que sea la piel o las mucosas e ingresa el patógeno bueno lo que ocurre es una inflamación esta inflamación digamos se produce porque hay componentes que ustedes ven acá como puede ser un macrófago y este macrófago reacciona a la entrada del patógeno que lo incorpora y secreta quimioquinas y citoquinas que van a afectar digamos al vaso sanguíneo que ustedes ven acá provocando que haya una extravasación de fluidos y proteínas y se produzca todo el fenómeno de la inflamación que incluye el enrojecimiento el calentamiento el tumor y la hinchazón y además de las proteínas y fluidos comienzan comienzan a pasar células y las primeras que llegan son los neutrófilos y más macrófagos porque esto sería un macrófago residente y este es un macrófago que pasa desde la sangre hacia el tejido infectado eso ustedes lo han visto con detalles en fisiología repasen todos esos conceptos o sea los objetivos de la inflamación evitar la propagación del agresor destruir y reparar el daño esto es muy importante tenerlo claro porque cualquier proceso inflamativo de inflamación no es un proceso gratuito también con la inflamación se destruyen células propias y entonces es un fenómeno que se debe contener repasando entonces lo que ocurre con la respuesta inmune innata cuando ingresa un agente patógeno en las primeras cuatro horas tenemos el reconocimiento por efectores vean acá acá están no específicos esto no es cierto tiene una una especificidad menor pero si son específicos lo van a estudiar con detalle y esto incluye a las enzimas antimicrobianas a los péptidos antimicrobianos y al sistema complementos están preformados no están ahí en los tejidos si se activan en cuanto entra un patógeno y pueden incluso eliminarlo completamente entre las cuatro y las 96 horas ya empieza a ver el reconocimiento del patógeno por los que los patógenos tienen patrones de reconocimientos asociados a patógenos o sea los patógenos tienen moléculas particulares que son reconocidas por receptores que tienen los mamíferos incluso como es de la inmunidad innata también tienen las plantas y los y los insectos y entonces hay una una inflamación el reclutamiento y activación de células efectoras que terminan conduciendo a la infección de la gente a la eliminación de la gente también después de las 96 horas y haya sido exitoso esto o no esto es importante saberlo se va a desarrollar una respuesta adaptativa obviamente en los mamíferos donde va a haber se produce porque hay un transporte de antígenos hacia los órganos linfoides los que acabamos de ver con reconocimiento por células B y T que son naive que quiere decir que todavía no han visto a su antígeno lo ven cuando estas células los llevan o la linfa los lleva a los nódulos linfáticos o a las mucosas y entonces hay una expansión clonal de las diferentes células efectoras y entonces se produce la remoción de la gente infecciosa afortunadamente y en el mejor de los casos puede ocurrir que no cuando esto no ocurre tenemos una infección crónica la primera línea de defensa celular entonces frente al ingreso de un patógeno son además de los macrófagos tisulares cuando se produce la inflamación los primeros que llegan son los neutrófilos tienen hasta las 24 horas son los que pasan de la sangre al sitio de infección ¿por qué llegan estos primeros? bueno porque tienen en su superficie esto es la representación del endotelio de los vasos este es el interior y este es el flujo sanguíneo el flujo sanguíneo ustedes saben que el flujo de cualquier líquido en un tubo es más acelerado en el en el centro que en la periferia porque acá hay mayor rozamiento pero además de ese rozamiento que ocurriría los neutrófilos tienen una molécula se llama sialil-lewis es un hidrato de carbono que interactúa con las moléculas de E-selectina y enlentece aún más este movimiento ¿para qué? para permitir que cuando tenemos una infección además de las E-selectinas que están en la superficie van a aparecer moléculas como la interleuquina 8 que o tienen el nuevo nombre CXL8 esta molécula lo que va a hacer es interactuar con cuando haya inflamación va a aparecer la molécula y entonces un receptor para interleuquina 8 que tiene el neutrófilo va a interactuar con ello y entonces va a ocurrir un unión estrecha digamos lo van a frenar completamente al neutrófilo usando también las moléculas de adhesión integrinas que son ICAN-1 y LFA-1 con lo cual queda completamente atado y entonces ahí lo que se produce es la diapédesis pasa al tejido y entonces después comienza a migrar hacia el sitio donde esté la inflamación para cumplir su rol una cosa una cosa importante es que los neutrófilos hacen solo un viaje de ida no regresan a la sangre se quedan en este tejido y los que murieron y los que sobrevivieron son fagocitados por las moléculas que arriban luego de las 24 las células perdón que arriban luego de las 24 horas que son los monocitos el mecanismo de digamos de enlentecimiento de la circulación es el mismo con la selectina E cuando hay inflamación también tiene el receptor para interleuquina y las moléculas de adhesión no frena y pasa para ir a combatir a ese agente infeccioso y también saben ustedes que los macrófegos se denominan los basureros porque van a los tejidos a eliminar todo lo que haya que esté ahí muerto o no funcionante y entonces devoran a los neutrófilos que hayan quedado o hayan muerto y también a los patógenos recuerden que los monocitos digamos anteriormente todavía siguen conservándolos tienen una serie de nombres cuando se encuentran en lugares especializados como microglía células de Kuffer microglía en el sistema nervioso central en el hígado Kuffer células de Kuffer en los pulmones macrófagos de velares y en los huesos osteoclastos pero todos ellos son macrófagos que vienen derivados de los monocitos que a su vez vienen de los monoblastos que han sido originados en la médula ósea como ya habíamos hablado otro estos linfocitos estos monocitos cuando en los tejidos ocurren una serie de fenómenos relacionados con la respuesta inmune se activan y son aún más agresivos con los agentes infecciosos ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? Gracias.